Pues un nuevo vídeo de compras manga, en este caso el mes de octubre de 2023. He comprado seis tomos este mes. Hay algunos que son novedad, otros simplemente pues tomos que ya estaban a la venta y tenía que comprarlos para adelantar colecciones. Así que bueno, pues voy a ello y os enseño los mangas que son. Y bueno, pues empiezo con el tomo número 14 de la heroica leyenda de Ashland, de Zirou Manakawa y el señor que no me acuerdo cómo se llama, Yoshiki Tanaka, que es el autor de las novedades originales. Hace creo que un año que salió el tomo 13 en España, o sea, es un manga que sale una vez al año por lo visto, según para Norma. Es una pena la verdad porque es un manga muy bueno. Toda la gente que de verdad le guste Fullmetal Alchemist que pruebe con Ashland porque merece un montón la pena. Sé que echa para atrás el tema de la periodicidad, pero pensad también que cuanta más personas seamos apoyando la colección, más rápido saldrán los tomos en España. Y espero también que no le ocurra a Yomi No Tsugai, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Espíritus del Inframundo, que espero que a ese manga no le pase como a Ashland y salga de uvas a peras por decisión de Norma y por las bajas ventas. Pero bueno, no sé qué hacer con este tomo, no sé si releer el 13 y ponerme ya con el 14, o ya esperar al año que viene que salga el 15 y leer ya, o releer el 13 y leer el 14 y 15, no sé lo que le, no se lo haré. Pero bueno, de momento por lo menos ya lo tengo comprado y lo tengo en la colección, así que bueno, pues, voy bien por esa parte. Siguiente manga es el tomo número 7 de El Ojo Azul de Horus por parte de ECC. Ya solo quedan dos tomos, el 8 que sale en diciembre, si no recuerdo mal, no, en noviembre, no. Bueno, el 8 sale este año y el 9 y último saldrá ya en 2024. Así que genial, porque ya termina la colección. Y bueno, pues este tomo ya me lo he leído, es el único creo de estas compras manga que ya me he leído. Buen tomo, creo que prepara bien el terreno para la bomba que se puede venir en el tomo número 8 y 9, en los últimos. Así que bueno, pues, muy contento con este manga y nada, pues con ganas de leer el final. La novedad para mí más esperada de este mes es sin duda AK-13, o como es el título completo, AK-Departamento de Inspección de los 13 Distritos de Natsume Ono, publicado por Monstruos Manga. Es el primer manga que compro de ellos, que están ahora empezando con la línea manga. Y me dieron una alegría tremenda cuando anunciaron la licencia de AK-13 de Natsume Ono. No tanto por la obra en sí, porque yo no conozco el anime, o sea, sé que existe, pero yo no me vi el anime, entonces yo no tengo ese factor de que ya conozco la obra y la quiero, con mucha otra gente que sí que ha visto el anime y tenía ganas de tener el manga. En mi caso no he visto el anime, pero sí que conozco la autora, tengo varias obras de ella, me gusta mucho su estilo. Es un... tanto el dibujo como las historias son muy particulares. Y bueno, pues que se vuelva a publicar a Natsume Ono en España es una alegría tremenda. De verdad, darle una oportunidad a la autora, ya no digo solo AK-13, sino en general a las obras de Natsume Ono, porque de verdad que es una autora muy única. Y ojalá tenga buena acogida AK-13 y se publique más obras de la autora, porque de verdad que es un diamante. Siguiente manga, número 14 de Detective Conan, la nueva edición, la dos en uno. Bueno, estoy leyendo ahora justo el 13, si no recuerdo mal, creo, como por ahí. Sí, vale, estoy leyendo el 13, efectivamente. Entonces, bueno, pues nada, pues antes de... seguramente en noviembre me lea ya el 14, así que bien. Me gustó mucho el 12, porque ahí avanza un poquito la historia de los hombres de negro. Y el 13 parece que no, que van a ser simplemente casos normales, pero bueno. Buen manga, nada más que decir de Conan, siempre bien. Y nada, pues yo voy a mi ritmo con el manga. Siguiente compra, número 4 de Katsu, en la edición francesa, del manga de Mitsuru Adachi, publicado por Nobi Nobi. No me lo estoy leyendo, porque ya sabéis que tengo varios mangas de Adachi pendientes por leer. Entonces, bueno, pues voy un poquito en orden de compra... Bueno, a veces que decido un poco por el número de tomos. Si es una serie corta, pues leo primero una serie corta y luego la larga. Otras veces, pues simplemente, pues por orden de compra. Pero bueno, la cuestión, que tengo todavía dos mangas de Adachi por leer, entonces... Hasta que no lea esos dos mangas, pues no me pondré ya con Katsu. Pero bueno, ya a mitad de la obra. El siguiente tomo el 5, creo que salía en marzo de 2024. Así que bueno, espero que en 2024, pues ya podamos completar Katsu en la edición francesa. Y por último, nuevo manga en mi colección, que ya tocaba, Inuyasha, la nueva edición por parte de Planeta Comic. Este manga súper mítico de Rumiko Takahashi. Tenía muchas ganas de tener esta nueva edición en mi colección. Yo tuve parte de la edición de Glenath. Algunos tomos los tenía en castellano, otros en catalán. Y bueno, nunca la llegué a terminar porque era una serie pues bastante larga. Y al final, pues esos tomos los... No recuerdo si los vendí o los regalé. Pero bueno, que ya no están aquí en mi colección. Y bueno, obviamente en algún momento Planeta iba a reeditar Inuyasha. Entonces, pues bueno, pues quería esa nueva edición. Para mí Inuyasha es como una lectura con Ford. Es una historia que te sientes en casa. Como cuando juegas a un juego de Super Mario que te sientes como en casa. Pues Inuyasha es también eso para mí. Es como estar en casa. Es un manga con el que te sientes bien leyéndolo. Que te recuerda pues a cuando eras pequeño también. Que veías el anime y todo eso. Y no sé, a mí Inuyasha la verdad que me gusta bastante. Nunca he leído al final. Así que bueno, pues por fin podré hacerlo. Advertencia, eso sí. Cuando compréis el manga de Inuyasha en esta nueva edición. Mirad muy bien los tomos. Porque a mí me costó encontrar uno en buen estado. No sé qué pasa con este manga. Pero que se estroquea con solo mirarlo. En una tienda estaba rotito por arriba. En otra tienda estaba manchado. Y en la tercera ya por fin me encontré el tomo en buen estado. Así que mirad muy bien los tomos de Inuyasha cuando los compréis. Y mi recomendación también sería que evitéis comprarlo en tiendas online. Porque no sabéis el tomo que os van a enviar. Entonces yo creo que es un manga que de verdad merece la pena ir a la tienda física. Y mirad bien el tomo y escogerlo vosotros mismos. Porque ya digo, es una edición bastante delicada. O al menos lo que es la sobrecubierta. Y bueno, también con Inuyasha quiero decir que en principio voy a comprar un tomo al mes. Pero sí que me gustaría ponerme al día. Entonces es posible que en un futuro no compré un tomo de Conan al mes. Para así comprar dos de Inuyasha. Y así pues poder ponerme al día con la publicación de Planeta. Pero bueno, ya veremos. Y nada, pues estas han sido las compras manga del mes. Espero que sean parte interesantes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.